La verdad es que desde el equipo de gobierno del Partido Popular de la Nucía siempre estamos pendientes de cualquier tipo de incidente y sobre todo el interés que tenemos es que los centros educativos estén en perfectas condiciones. Ayer con el temporal de viento el pabellón deportivo del instituto sufrió daños en su cubierta ya que se arrancaron varias piezas del panel sandwich y ante la llamada del director inmediatamente el ayuntamiento mandó los servicios técnicos municipales, vinieron los bomberos, retiraron las planchas que estaban sueltas o que estaban a punto de caer y lo que se hizo de forma preventiva es cerrar el patio para que de esta forma no hubiese ningún tipo de peligro para los alumnos del instituto. Inmediatamente hoy nos hemos puesto en marcha también junto con nuestros servicios técnicos para que evalúen el daño y poner en marcha la petición del material necesario para solucionar la cubierta y reparar las piezas que se han visto dañadas. Una vez más a quien le compete y a quien le corresponde el evaluar y solucionar y reparar la cubierta es a la consellería pero desde el ayuntamiento lo que hacemos siempre es estar en primera línea y no evitar los problemas sino todo lo contrario afrontarlos inmediatamente. Yo creo que es importante que cuanto antes se solucione la cubierta mucho mejor, los trámites de consellería son mucho más lentos y por lo tanto desde el ayuntamiento me comprometo a solucionar esto cuanto antes y sobre todo que entre en funcionamiento lo antes posible para que los alumnos puedan utilizar el patio, puedan utilizar el pabeón y sobre todo lo importante que no haya ningún tipo de peligro que es lo primero que hay que evitar. Las actuaciones que llevamos a cabo fue avisar rápidamente a los servicios técnicos del ayuntamiento de la Nucía que vinieron con muchísima rapidez, intervinieron rápidamente y se decidió también con mucha rapidez llamar a los bomberos que estuvieron trabajando en el centro durante cuatro horas desde las diez hasta las dos. Parece que el ayuntamiento de la Nucía se hará cargo de la reparación de todos estos desperfectos lo cual agradecemos encarecidamente sobre todo por la rapidez con la que se va a poder solucionar que es lo que ahora mismo nos preocupa porque si hubiera otra jornada de viento podría agravarse la cuestión. Gracias por ver el video.